El amor al mar Lo he dado de mi tío abuelo Rafael Alberti Es una cuestión genética Todos los de la familia que tenemos el gen Alberti Que le llamamos Pues somos súper creativos y nos encanta el mar No podemos vivir sin estar al lado del mar Se dice que el mar es azul Pero yo lo veía de mil tonos verdes Decidí investigar, me puse a bucear Y encontré las maravillosas praderas de Posidonia De las Baleares Llenas de mil tonos y matices Que le da un color único Las praderas de Posidonia Son el bosque sumergido del Mediterráneo De hecho aporta más oxígeno que la selva amazónica Y ayudan a que el agua Sea mucho más cristalina que el resto de los océanos De hecho nuestro Mediterráneo Tiene unos colores maravillosos Gracias a la Posidonia También sirve de refugio a más de mil especies marinas Pero está amenazada Por las anclas de los barcos Por la contaminación marina Por los vertidos de las aguas residuales Y debemos actuar ya Yo de hecho con mi arte Intento concienciar a las personas De lo que está ocurriendo Y que entre todos podamos cuidar A la Posidonia que es nuestro tesoro del Mediterráneo Me hace especial ilusión Que José Intropia colabore con esta causa Y me doy la oportunidad de desarrollar una obra Que conciencie sobre la problemática De los fondos marinos del Mediterráneo Inspirada en Poseidón Los caballitos de mar y la Posidonia He creado una obra que une estos tres símbolos del Mediterráneo Mis obras son únicas y artesanales Como las prendas de José Intropia Y tenemos en común el Mediterráneo Como fuente de inspiración Por ello debemos cuidar de él Por favor, ayúdanos a cuidar de él